Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un gran vídeo en el que vamos a hablar de la super guía que tenemos para convertir encuestas una guía donde está compuesta por 7 partes y en cada parte tenemos varios tips y varias informaciones que han sido plasmadas a través de mi experiencia con las encuestas y la que me han hecho ganar bastante dinero con todas las páginas en las que te dan un estudio de mercado te preguntan sobre algún producto, sobre algún tema en concreto y al completarla podes ganar desde unos 30, 40, 50 céntimos incluso 3, 4, 5 o como en alguna ocasión que os digo, he llegado a ganar hasta 10 dólares por una sola encuesta es una guía donde toda la información es válida para cualquier país ya sé que hay restricciones en algunos países por cantidad de encuestas por lo cual esta guía os hace más imprescindible para conocer al detalle, controlar mejor las encuestas saber qué responder en cada momento cómo tenemos que responder a nuestro perfil cómo completar un perfil para que sea llamativo, atractivo y que envíen encuestas y además se complementa con aquí en ayuda en mi blog llenatusbolsillos.com recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas además de estos dos artículos aquí tenemos 7 partes de una guía que he ido haciendo a lo largo del tiempo con mucha información útil, necesaria que debéis de conocer vamos a repasar la primera de las partes el resto os dejaré el link de este artículo para que podáis acceder a esta guía completa y podáis saber qué hacer en qué momento, cómo resolver ciertas situaciones o cómo hacer que os lleguen más encuestas primero y también que esas encuestas que os lleguen poder completarlas que os den la opción de poder entrar en el perfil y poder completarla como he dicho es imprescindible tanto para usuarios de países que reciben encuestas como es en España, como es en mi caso como también en países de Latinoamérica o Centroamérica donde las encuestas son mucho más complicadas que os lleguen así que vamos a repasar la primera de las partes pero tenéis aquí los 7 links que podéis entrar a través del blog llenatusbolsillos.com en la sección de guía de encuestas que podéis acceder con todo el lujo de detalle a toda la información que hay que es bastante grande pues en esta primera parte vamos a hablar de leer bien todas las preguntas es un primer consejo bastante básico pero que para muchos no entienden es muy lógico, sí que hay que leer bien las preguntas hay preguntas trampa hay preguntas que las hacen para saber si estás haciendo la encuesta correctamente si estás prestando atención y si no estás prestando atención y respondes mal a ese tipo de preguntas automáticamente te van a expulsar y pueden ser preguntas que estén en la primera pregunta de la encuesta en la mitad o incluso en la última, penúltima o las últimas preguntas lo cual hace que tú pierdas todo ese tiempo y el dinero que pudieras haber ganado al haberla completado y haberla hecho las cosas correctamente con lo cual es muy importante leer todas las preguntas si una encuesta dura 15 minutos gastar 15 minutos, 20, 30 en completarla si estáis decididos a hacer esa encuesta en cantidad de tiempo y dinero que pagan os recomiendo que leáis tranquilamente todas las preguntas si estáis pendientes de las preguntas trampa que puede ser por ejemplo que os digan marque la segunda opción o marque la opción que no es un animal preguntas de ese estilo o responda ninguna o responda algunas veces ese tipo de preguntas leer bien porque suelo meterla con bastante frecuencia y si no la hacemos bien vamos a tener un problema con esa encuesta porque no la van a pagar y no vamos a tener ninguna opción de reclamarla preguntas que se repiten hay encuestas que básicamente nos repiten preguntas y hay que estar pendiente porque esas preguntas pueden ser también preguntas trampa como puede ser edad pueden ser puesto de trabajo sueldo pues en este caso hay que estar muy pendientes porque esas preguntas suelen ser no muy frecuentes pero cuando suceden hay que estar muy muy pendientes porque si no estamos si no nos acordamos de lo que hemos respondido y respondemos una cosa diferente nos van a expulsar por eso uno de los consejos que no sé si estará en esta parte de la guía o en alguna más adelante es siempre tener un perfil un perfil de nuestro digamos personaje por llamarlo de alguna forma completando encuestas es decir siempre respondiendo la misma edad mismo puesto de trabajo mismo número de hijos etcétera es decir crearte tu personaje y contestar siempre a estas preguntas para que cuando en caso de repetirse puedas responderlas igual y así evitarte de tener que estar pensando que es lo que has respondido o responder mal automáticamente y ser expulsado tercera tercer tips es ¿has completado alguna encuesta anteriormente? esto es una pregunta que nos suelen hacer en algunas ocasiones es una pregunta básicamente esta es una pregunta por ejemplo puede ser ¿has completado alguna encuesta anteriormente sobre alimentación? sobre productos de electrónica? pues si siempre en estas ocasiones tienes que responder no ¿por qué? porque si tú respondes sí es que tú has en margen de poco tiempo has hecho una encuesta de ese mismo estilo y probablemente has hecho esa misma encuesta con lo cual te descartan porque no quieren duplicidad de encuestadores es decir quieren un único usuario por encuesta si han hecho 50 encuestas quieren que sean 50 personas diferentes con lo cual cuando nos hacen la pregunta ¿has completado alguna encuesta del tipo que sea? es responder que no respondes no y de esta forma tú es la primera vez que haces la encuesta y es una opción de ir pasando filtros que nos van a ir preguntando para poder ir completando la encuesta llegar al final y recibir el dinero así que siempre que nos digan ¿has completado alguna encuesta del tipo que sea? responder no el tipo 4 ¿de qué trabajas? pues en este caso se resume en básicamente en una cosa lo que no hay que responder ¿qué no hay que responder? siempre nos van a meter una opción que sería trabajas en marketing en publicidad estudios de mercado son prohibitivas esas opciones son prohibitivas porque esas opciones lo que estás diciendo es que trabajas en el mismo en el mismo puesto de trabajo digamos de la empresa que te está haciendo que está enviándote la encuesta con lo cual no es válida es decir no te la toman como válida con lo cual prohibido cualquier otra cosa puede valer ya sea administrativo trabajo en obra de cualquier tipo de trabajo puedes decir que estás trabajando pero siempre hay que evitar marketing publicidad o estudios de mercado y casi siempre yo casi siempre os recomiendo que muchas de las veces digáis que de todas las opciones que hay ninguna de ellas que así os evitáis porque puede ser que alguna encuesta sea por ejemplo de banca o te preguntan sobre bancos y tú dices que trabajas en banca y te expulsan porque claro no quieren preguntar a gente que ya está dentro de esa industria con lo cual siempre que sea posible responder ninguna de estas opciones o otra opción diferente y si no cualquier otra opción menos marketing publicidad y estudios de mercado y la última es ponerse del lado del encuestador es pensar pensar en qué crees que están buscando qué tipo de encuesta están buscando es decir buscan un perfil de personas que jóvenes buscan un perfil de gente que por ejemplo le guste llevar teléfonos de última gama y vea hay preguntas en las que nos pueden facilitar es decir que no son claras pero si son nos van diciendo por ejemplo si utilizas sueles utilizar cierto tipo por ejemplo de telefonía si te gustan los iphone te gustan otro tipo de preguntas en las que van enfocadas a una dirección y tú ya estás viendo hacia dónde va a ir la encuesta entonces responder y siempre pensando en es una opción que es mucho de intuición no siempre para funcionar pero nos ayuda a mí me ayuda en muchas ocasiones a avanzar en preguntas que eran complicadas de saber qué es lo que estaban pidiendo y me han hecho resolver esa duda y avanzar y poder completar la encuesta así que siempre leer bien las preguntas en el sentido de interpretar qué crees que nos están preguntando y si interpretamos bien vamos a poder completar la encuesta así que con estos cinco puntos o tips de encuestas para hacer encuestas correctamente es la primera de las partes tenemos siete partes así que os recomiendo que entréis a llenatusbolsillos.com os dejo el link a este artículo abajo en el vídeo podéis pinchar leeros cada uno de estos artículos de estas guías esta guía completa que está basada en experiencia y podéis ver todos los pagos que he recibido por ejemplo en Isense ya he conseguido más de dos mil dólares con encuestas así que los resultados están ahí y aquí tenéis la información totalmente gratis así que espero que os ayude todos estos datos toda esta información y que podéis ponerla en práctica y ganar más dinero con las encuestas y lo he dicho ya seas del país que seas esto te va a facilitar algo más las cosas y no dejar de intentarlo que es lo más importante bueno nos despedimos desde aquí os recuerdo llenatusbolsillos.com aparte de guías tutoriales tenemos nuevas páginas que vamos incorporando pruebas de páginas tenemos guía bitcoin para novatos y podéis entrar buscar toda la información explicación de cada página que vamos incorporando vídeos y además tenemos el canal de youtube donde tienes vídeos como este si te gusta suscríbete y dale a la campana si quieres que vayan notificándote en nuevos vídeos que vayamos publicando adiós no 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 no